Música Llegan las fiestas del Santo Cristo y con ellas un buen tiempo para todo el fin de semana. Además, las temperaturas máximas subirán hasta los 35 grados del domingo. Cielos prácticamente despejados, salvo alguna nube suelta el sábado. Las rachas de viento de estos días serán suaves sin pasar los 15 kilómetros por hora. Para mañana sábado, tendremos alguna nube suelta durante todo el día, con cielos soleados. Los termómetros registrarán un ascenso de la máxima fijándose en los 32 grados y la mínima bajará hasta los 11 grados. Las rachas de viento serán de 10 kilómetros por hora de componente este. Para el domingo, sol y más sol durante todo el día. El mercurio aumentará nuevamente hasta alcanzar los 35 grados de máxima. Y también aumentará la mínima hasta los 15 grados. Las rachas de viento soplarán con una intensidad de 10 kilómetros por hora de componente sur. Buen tiempo es lo que se prevé para los próximos días. Y sobre todo para disfrutar de las fiestas del Santo Cristo de Caramocha. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!